El presidente de Castilla-La Mancha, Meliano García Page, ha subrayado este jueves en Toledo la necesidad de introducir un indicador en la financiación autonómica que compense quien tiene más masa forestal y quien no tiene casi ninguna, para evitar que haya una descompensación muy tremenda en los medios empleados para la conservación y cuidado de la masa forestal que plantea, dice, un problema de costes y de financiación. Así lo ha remarcado durante el foro titulado Mega incendios entre el caos y la oportunidad, el caso de Castilla-La Mancha, que ha inaugurado García Page junto al expresidente del Gobierno de España, Felipe González. En este contexto, el mandatario castellano manchego ha incidido en la idoneidad de garantizar como mínimo un cierto parámetro objetivo a efectos de diseñar un nuevo modelo de financiación autonómica, tanto para este como para el resto de servicios públicos básicos. En el marco de esta jornada organizada por la Fundación Felipe González, en la que también ha participado el expresidente castellano manchego José Bono, el jefe del Ejecutivo Autonómico se ha referido a la sostenibilidad, los movimientos poblacionales y la economía circular como cuestiones centrales para contextualizar el debate. García Page ha puesto en valor la labor de todos los efectivos que participan en la prevención y extinción de incendios en la comunidad autónoma de los que ha reconocido sentirse muy orgulloso. Este es un año en el que yo puedo decir con mucha claridad que me siento muy orgulloso del trabajo de todo el servicio. Mucho. Y lo digo con la prevención de que sabemos que en los incendios al final hay un factor suerte, hay mil circunstancias que influyen y por tanto no lo digo de una manera definitiva. Siempre tienes que estar prevenido aunque se te compliquen las cosas. Ese es el problema. Pero sí puedo decir que son muchos años de inversión, muchos años de contratación, muchos años de optimización de recursos. Probablemente buena parte de ellos tienen que ver con la experiencia del incendio de Guadalajara. En realidad muchas veces un tropezón ayuda a evitar una gran caída. En este sentido ha advertido que son muchos años de inversión, de contratación, de optimización de recursos en alusión al fortalecimiento del servicio castellano manchego convertido en un servicio 365 días al año donde se invierte el 55% en prevenir y en mantener los espacios protegidos. Y aquel problema trajo como consecuencia una reflexión que ha convertido los servicios de Castilla-La Mancha en servicios 365 días al año donde gastamos el 55% en prevenir, entre otras cosas también en mantener el monte en los espacios protegidos, que hoy que es el 40 aniversario de la comunidad autónoma es 100 veces más de lo que había. Es decir, prácticamente todo se ha protegido con las autonomías. Pero la realidad es que invertimos más en prevenir, en cuidar, en mantener lo que ya no se mantiene por la definición de los hábitos rurales o los hábitos de la vida de la gente. Lo hacemos de una manera muy profesionalizada, lo hacemos además con las diputaciones que nos acompañan, con ayuntamientos y también una barbaridad y además cada día con más eficacia combatimos el incendio propiamente dicho.